Oh, ah, ah, ah Tanto, pero en serio tanto Y tantos planes a futuro que, híjole Ah, ok Sí, era aquí donde me había quedado Pero de aquí no me acuerdo a dónde iba, creo que íbamos Para allá, o a ver ¿Qué se ve a la lejanía? Por allá se ve una Por allá se ve otra Pues sí Vamos a ver, tenemos que esperarnos a que sea De De mañana, ay, güey, no, se ve mi reloj Ahí se ve, ¿no? Pues tiene un poquito de hambre, no hay Ningún pedo Como ven, ya tenemos la Esta chingadera Más bien, ya nada más lo único que nos hace falta Sería Este, conseguir las Flares, las flares ¿No? Y pues a ver que, que tal nos va Güey, porque Está un poquito cañón este pedo así Ok, aquí hay un bote No sé si ya revisé ese bote Eh, bueno Ya no vamos a construir nada De nada, porque Se me hace muy aburrido Y supongo que a ustedes también Se les hará medio aburrido Que me vean Que vaya de una isla a otra Y que regrese Y que esté así nada más, ¿no? O sea, es Básicamente, al menos para mí Es aburrido No sé ustedes Cómo lo vean Digo, me podría ir Pero No voy a ver nada Y ahorita de por sí No veo nada A ver A ver, ahorita que Que se ponga la luna Chévere Hasta arriba Arriba, ribotota ¿Va? Vamos, vamos a avanzarle Mmm Ah, por allá veo una isla Miren, ya está casi hasta arriba Y nos va a dar Vista perimetral Del terreno Más que nada, ¿no? O del mar Porque no es mucho terreno Que digamos Aquí tenemos un bote No, hombre Y a la lejanía veo Un millón de islas Y de hecho Estaba viendo en los foros Acerca del juego Que sí Son Las islas que ves A la lejanía Son islas que Ay, cabrón, me espanto Son islas que Que tú ya visitaste ¿Ok? Son islas Que ya uno visitó Vámonos A la goma Son islas Que uno ya visitó Y pues bueno Déjenme bajarle tantito Porque Como estoy hablando Con Nakaneiro Este Bueno, ya pronto Lo conocerán bien Y todo el pedo Ahí andamos Echándole ganas Para las series ¿No? Mira, vamos al bote Sirri Este de aquí Vamos a ver ¿Qué hay? Si avanza También avanza Ah, ya sé Sí Sí, ya habíamos Estado aquí Lighter No Ah Pues no tengo ni idea A dónde ir ¿Eh? Yo digo que vayamos Pues para allá Vámonos Ahora sí adentrar Al YOLO Digo Es que miren Tenemos esta de aquí Pero no No estoy seguro Si irme ahí o no Mmm Vámonos a la segunda Esa de ahí No, esta aquí La que está derechito Apenas y se ve La neta Yo me tengo que acercar Un chingo a la pantalla Para poder ver Me imagino que ustedes Lo ven un poco más clarito Ya ha renderizado el video Porque Como no está renderizado No veo absolutamente nada Se ve unas pequeñitas islitas A la lejanía Pero Pues nada más Pinche luna Vale que eso Ah, se ve bien oscurísimo Este pedo, ¿eh? Oh, ahí hay algo Miren Ahí hay un burbujeo Arribita del puntito Puede que ahí haya algo Chido Voy a ir a la segunda Nos vamos a tardar Un rato en llegar Me imagino No sé Y esperemos que no nos llueve Y que no nos dé neblina Porque Por si fuera poco Aparte de De lo que leí En el foro Bueno, en los foros También estaban diciendo Que ahora con la nueva actualización El Stranded Deep No solamente te llueve Y te da la neblina Sino que ahora el mar Si te mueve de lugar Ah, viene un tiburón Tú sigue remando padrino No te espantes Total Que bueno Ahora esa es la nueva actualización Cuando llueve Y hay neblina Y estás en mar Es mejor que te regreses Lo más pronto posible A la isla Donde hayas Quedado más cerca Miren Ahí hay otro chapoteo Que ahí puede haber otra cosa Pero pues estamos a oscuras Ni modo de aventarme así Me viene persiguiendo un tiburón Está peor Vamos a esa isla Quiero saber qué pedo Y bueno Total Ahora el mar Aunque lo veas muy tranquilito El mar Sí te mueve Y aquí hay otra cosa ¿Qué pedo? Hay un montón de cosas Miren Aquí al ladito Tenemos otra cosa Otro chapoteo What the fuck ¿Qué será eso? Ya me intriga Y también saben Que me intriga mucho ¿Cuándo chingados Va a pasar un barco? O ¿Cuándo chingados Va a pasar un avión? No ha pasado No los hemos visto Bueno También no hemos visto Hacia el cielo ¿No? Bueno De noche no creo ¿No? Más bien Ha de ser en la madrugada ¿Saben cómo ha de pasar? Cuando uno se duerme En su camita Y todo el peor Ay cabrón ¿Ya salió otra isla ya? Lol O estoy yendo A la isla equivocada Ah como sea A veces cuando uno Se va a dormir Y despierta en la madrugada A veces cuando pasan Los aviones Es lo que yo me imagino No sé si estoy yendo A una isla O nada más Es una pinche Manchan Frente a mí Ya se tardó muchísimo ¿No creen? Voy a llegar bien Bien hambriente Bien sediento A ver ¿Cómo vamos de comida? No pues está bien O sea Realmente no No tiene mucho hambre Ni nada Lo que quiero Es que se haga de día Ya A ver Una, dos, tres Ok Ahí la llevamos Ahí la llevamos Es que luego Por estar viendo el cielo Este Pues me Mi desequilibrio Mi desequilibrio Mental Así que ya no me acuerdo Para dónde íbamos Otra vez se volvió oscuro Qué pedo Ahí va Se está aclarando Muy poco a poco Pero se está aclarando Y también tengo Tengo una duda Jugándole así al azar Al Yolo Puedes volver a encontrar Este La isla Donde tú hayas construido algo Es lo que no sé Eso estaría chido ¿No? De pura pinche casualidad Volver a la pinche misma isla A la que estábamos Miren y ahí hay otro chapoteo ¿Qué pedo güey? Aquí hay un chapoteo al lado ¿Lo ven? Está aquí What? ¿Qué pedo? O sea si hay un chingo De cosas tiradas En el En el mar Pero lo que necesitamos Encontrar Es un bote Un barco Porque las barcos Normalmente son Lo que tienen Las flaves Las pinches bengalas Si no ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Es un tiburón? Es otro chapoteo ¿Otro chapoteo? What the fuck? ¿Qué pedo con los...? Aquí deben de haber un chingo De cosas Miren ahí está el chapoteo Y ahí está la isla Ya vámonos Ya quiero que amanezca Apúrense Apúrense De esta isla Y ahí tengo otro chapoteo A la derecha What the fuck? Es un tiburón No es un chapoteo También What? Y aquí tengo un chapoteo Justamente enfrente What? O es una piedra No es un chapoteo Wow Qué pedo wey Ven aquí lo tengo Está al ladito Y creo que en esta isla Ya había estado yo Creo que en esta isla Ya había estado yo Más Vamos a darle un poquito más ¿No? Miren Si me Es que si me podría regresar De al YOLO Para ver todos los Todos los chapoteos Que llegamos a topar ¿No? Está bien aquí Vamos a ver si encontramos Cocos Para no tirar palmeras ¿No? Y según esto También Con la nueva actualización Se vuelve a respawnear Todo Completamente Todo Ya habíamos estado aquí ¿Se acuerdan de este árbol? Todo chaquetirri Todo bien feo Que se ve No veo nada Nada de nada Con esto podrás Ah no No sé decir Con esto podrás Con esta lámpara Podrás hacer Señales de SOS Pero no No es cierto No se puede Es una grave mentira Voy a tener que tirar Esta madre Y hay que intentar Ese pedo de la cubeta Si no ¿Para qué la traigo? ¿No? Vamos a tirarla Y vamos a sacar Esta Mouser Porque aquí vi Kokiris Coconut Ahí está Mío, mío, mío Ahí está No los veo Se escucha que Que lo rompe Pero no lo quita Wey Ahí está Ahora sí Vamos a ver Pues X O sea No tiene mucha hambre Que digamos Pero bueno Vamos a ponerlo Más juntos Que se pueda ¿Va? Ay, qué pendejo Nada más le quité La cáscara Necesito Pegarle más Para Para poderle sacar Jugirri Ahí está Ay, güey Este coco se ve enorme Y se hizo chiquito Ahí está Ya merito Amanece Qué buena onda Típico Es en serio Estoy adentro De la isla ¿Cómo? Bueno, es que también Ya vieron Cuando se volvió La ballena Pues este güey Hace lo mismo Lo que no sé Es si me muerdo O no me muerde Y la neta Espero no descubrirlo Porque Ya llevamos bastante Se debe ver por esta parte Si pasa por abajo De la playa Se debe ver por esta parte Más que nada Bueno Vamos a comer ¿No? Ahí veo un chapoteo Enfrente Aquí hay un chapoteo En el agüirri En el agüirri ¿Va? Ahí está Hola ¿Puedo aprender a apagar Estando ahí? Qué loco ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? Está bugueado ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Qué? Eso yo no lo traía Diverse slate Ayuda No sé Ah Es un mensaje De ayuda ¿Y esto? ¿Qué pedo? O sea Se supone que Debería de poderlo ver Pero no se ve Ni madres Tres de la tarde Tres de la tarde Tres de la tarde De mil novecientos Noventa y ocho Por favor Ayúdenme Before you die Rescatenme Estoy a punto de morir Ayuda Es un mensaje De ayuda Wow Eso yo no lo había visto O sea Si hay cosas Random En las islas Entonces Entonces esta no es La misma isla A la que habíamos estado Wow ¿Saben qué? No hemos encontrado Al Al wey ¿Este cómo se llama? ¿Al Wilson? Si es Wilson ¿No? No Aquí se llama De otra manera No más juego Willy No Ese es un youtuber ¿No? Willy Rex No No Ni me lo quiero encontrar No mames Prefiero morir ¿Dónde está el pinche chapo? Ah Aquí está el chapo Vamos A meternos Al agua Aunque haya tiburones Chinga su madre Ah Pero espérenme Porque Digo Luego ya ven Que se nos buguea Bien mal plan Este pedo Pinches Pinche barco Joder Vámonos A ver A ver A ver A ver Ah No veo la caja La caja La caja La caja Aquí está Ay No mames Pinche encendedor Estoy avanzando Hasta parece que Ni estoy avanzando Bueno Total no No topamos Nice Cookie Nice Y la isla De la que venimos Está para allá Es esa de allá Y hay un chingo De chapoteos En el transcurso Del camino Que se me hace Súper raro Aquí hay otro barco Y no lo he visto Pero vamos aquí Vamos a ver Que hay aquí Métete al agua Fuck you Fuck you Nigga Fuck you Aquí está el chapoteo O sea Es que de día Casi no se nota El pinche chapoteo Está del otro lado El puto chapoteo Wow What the fuck Me da miedo Meterme a las profundidades Del mar A lo desconocido A ver ¿Tú qué traes? No Fuck you Bueno Ya la encontramos Banda Bandita Bandita Ahorita regreso Porque ya se me buggeó Esta chingadera Banda Típico Ya la encontramos Pero a ver Bueno Ahí vamos Ahí vamos Aguanten 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 Lo bueno es que ¿Saben qué? Que guardamos Estando aquí cerquita Y todo el pedo Pero ya sabía Estaba Estaba más o menos Al 90% seguro De que pues me iba a pasar eso Bueno Aquí 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 no hay nada En el chapote Ahí está El encendedor ¿No? Pero saben que No lo iba a poder agarrar Ay perdón Tenía ganas de eruptar Pero pues Tampoco Tampoco Aquí Iba a agarrar A este Esa madre Pero como la iba a guardar Si no tenía espacio Entonces voy a tener que tirar algo Yo quiero saber algo A ver Lo de la Ah traigo agua ¿Ya vieron? Trae agua Se supone ¿No? Aunque no se mueve Pero se ve el reflejo A ver métete What the fuck Ahí ya ¿No? A ver Se supone que traigo agua La purificas Pero Voy a tener que tirarla De todas formas Todo da igual ¿No? Bueno ahí se ve el reflejo chaqueto De que si hay agua Este Ay no puedo creer esto No puedo creer que nos esté pasando esto Ya la encontramos Y se me Se me hace que se me va a volver a crashear A ver antes de que pase algo feo Aquí mismo hay una caja Ah no No me sirve Es este El masking Ese masking Es para hacer el El bote Acá de motor y todo ese pedo Pero pues Tenemos espacio Ya tenemos la pistola de bengalas Y aquí está la bengala El problema de esto ¿What? El problema de esto Es que se me va a crashear O ya no va a volver a aparecer La misma mierda Ya la abrí Me volteé en chinga Para que no pasara nada Ahí está Ahí está No Ya sabía Ya sabía Fuck you ¿Saben qué? Que no se va a poder este pedo Lo voy a intentar yo primero Sin grabar Y este Pues ahorita vuelvo a regresar No Pues no tengo de otra Ahorita vuelvo a regresar Pues esperemos ya poderlo Agarrar más que nada Bueno Pues ya estamos aquí de regreso Van Dury Style Este Bueno Pues déjenme Poner el Strand Deep Ahí está Y bueno Ya chequé que no es este La bengala No es la pinche bengala Ok Es una Es una lámpara Entonces por lo tanto O sea se me sigue crasheando Si trato de agarrarla Pero ya me fijé Que no era la bengala Es Es la pinche lámpara de pilas Estúpida Fuck you Estaba yo pensando Si nos regresamos a la isla Para agarrar las cosas Que hubieran en el transcurso Pero pues Está Corro el peligro De que me muera Y de ahí a donde vamos O sea Me tendría que regresar Para acá Vamos a intentar irnos A esa isla Que veo para allá O sea ya vamos a jugarle A loco ¿No? Porque nada más Estaba yo dando Vueltas a las islas Que estuviesen alrededor Más que nada Entonces pues vamos a intentar Irnos para allá Irnos para allá Y bueno Yo tenía pensado Nada más decirles Que no Siempre no fue la bengala Que no era la bengala Y se me sigue crasheando Irme Pero nos quedan 5 minutos Y estos 5 minutos Hay que aprovecharlos Pues para llegar allá ¿No? Más que nada O me voy a esa de allá Es que neta Si se ven unos puntitos A la lejanía Que dices What? Que loco Bueno vamos a esta Y de esta nos vamos A la de la derecha A la de acá ¿No? Como ven Vamos a ver Que pedo Pues Total que no era La pinche bengala Y bueno Yo si tenía La esperanza De que fuera La pinche bengala Más que nada Para ver si pasa el avión Pero también Miren Ahí está la línea Del avión ¿La ven? No veo el avión No veo el avión No veo el avión Fuck you Ahora si Ah que poca En serio Que poca Orale Menso Es que si apuntas Muy arriba El wey no No rema What? Ahí está la línea Del avión Con razón Luego no la No la vemos Se va desapareciendo ¿Ya vieron? O sea que si Acaba de pasar Y no Bueno Bueno yo Ni en cuenta Ahí viene un tiburón 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 a la vista Bañista El tiburón Te va a comer Cosita buena No sé cómo va Después Bueno Total Van Diorri Es que Yo bien esperanzado En que eso fuera La bengala Ya para salir de esto Quiero saber Cómo te rescatan O si hay alguna Algún tipo de cinemática Porque la verdad Yo he visto videos En youtube Y jamás he visto Que los rescaten Estos weyes Que juegan este pedo Se la pasan aquí ¿No? O sea Buscando Cuanta madre Puedan hacer Cuanta cosa Puedan craftear Más que nada Pero así En concreto Que Que los rescaten Pues no Y en los cueros Hay una imagen Que no sé Si sea fake O si sea Real O Se trabó Porque estaba renderizando Este Pero la neta Es que Parece que es un barco O sea Que se ve la lejanía El barco Y te avienta Las luces Entonces Pues tú tienes que hacerle Una mierda como de ese wey Pero no sé Con qué cosa Y se supone Que es una de las maneras En las que te pueden salvar O sea Para salir de aquí O tú remasas Oh Que la he hecho otra vez Hijo de Necesito que se me quite Del frente Porque si no Me tumba el wey Y si me voltea Si me voltea el bote Tíralo Hijo de la No No Niño No 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 Niño No Este Pues no sé O sea Realmente Son esas Las maneras Son Ah Miren Oh Esta isla Tenía un rato Que no la veía Bueno Toda la serie No la habíamos visto What Que coño Es Ah Es una pinche planta De papas Yo pensé Que era un wey O algo así Que Se veía bien extraño Sube Te Sube Te Un pendejo Bueno Vamos a ver Que hay Aquí Ahí hay un bote Pero no Poya Poderme Subir Fuck No Si Si me puedo Subir Por las Quirris A ver Vamos a ver Por las Roquitas Brincale Padrino Es que como que Está cayendo ¿Vieron? Ahí está Arriba No me fijé Si había algo Bueno Ahorita 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 Aquí ya había estado ¿Se dan cuenta? Aquí está Yeah Aquí ya habíamos estado Porque está abierto Bueno Vamos a A guardarlo Antes de que algo feo pase Y quiero saber Que pedo con esto O sea Es un vendaje Pero no me lo puedo poner Nah Ahí te quedas Tenemos Una Nos faltan Cuatro más Por si acaso No Más que nada Por si acaso Se ve raro Esas piedras O no sé Que sean Ahí hay otra Caja Cabrón Como Chingados A ver Uah No manes Es una lámpara De pilas Cabrón Opa Que chingados Quiero eso Teniendo la pinche Lámpara De energía solar Y ahora Que como me bajo No me puedo Ahí está Si no me puedo bajar Ok Pues miren Que en esta isla Oiga No es la isla Donde me quedaba Dormir No verdad Entonces Debe de estar Cerca Esa isla Si se dan cuenta Parece que si te vas Bien lejos Pero no es cierto O sea Estamos de lejos Como por dos O tres islas Que porquería Wey Allá se ven más A la lejanía De islas Que supongo Que son las que ya En las que hemos estado Obviamente Y bueno Ya topamos La flare Necesitamos ir a buscar más Digo Puedo probarla Pero y si no encuentro más Ese es el problema No veo ningún avión Ni nada Y si nada más Pasan en la mañana Porque vean Que se está Apenas amaneciendo Y pasó uno Ni cuenta Ni cuenta Nos dimos Pero bueno Bandita Hasta aquí voy a dejar Este episodio Espero que les haya gustado Sorry por Por las trabaderas Pero Pues al final Encontramos La La bengala Encontramos La bengala Y creo Creo Que Antes de irnos Creo que se puede Craftear Estas madres juntas Vamos a ver No No se puede No se puede Padrinos No se si Emergency Flush Salva tu vida Predadores Ah mira Puedes aventarla Abajo del agua Y no se apaga Y es para espantar A los tiburones Fíjense 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 Esa no me Las abritas Pero bueno Hasta aquí voy a dejar Este episodio Espero que les haya gustado Este Y bueno En el siguiente Pues a seguir Continuar buscando Las flash Miren como camino Y avanza esta madre Lol Lol Que pedo Yo no brinque Que pedo Estoy atorado What Tiene bug Tiene bug Tiene bug Tiene bug No se wey Pero pues hay que seguir Continuando buscando Las flares O sea las bengalas Ir ahí en fuera Pues ya Buscar el avión Y salir de este pedo A ver que pasa Digo Puede ser que ni nos vea Pero bueno banda Nos vemos en la próxima Chaito Y aquí voy a guardar Antes de que Algo feo pase Cámara bandita